Hoy se realizaron en Bogotá las exequias del general en retiro Manue José Bonet, excomandante de las fuerzas militares quien falleció a los 78 años. Las honradas fúnebres se efectuaron en la capilla de la Escuela Militar de Cadetes a la que asistieron los familiares del oficial y la cúpula militar. Bonet fue también comandante del ejército y director de la Escuela Superior de Guerra.